el día de hoy les tengo un vídeo que sé que les va a gustar mucho ya que a mí me encanta hacerlos y sé que les encanta a ustedes a verlos y es un haul de papelería que fue gracias a station y paul por mandarme estas cosas y ha trabajado muchas veces con ellos en el pasado y siempre me encanta hacer este tipo de vídeos así que muchas gracias por las cosas como les he mencionado en vídeos pasados la verdad no tengo muchas ganas de comprar nuevos plumones entonces elegí cosas que sentía que me iban a funcionar más por más tiempo y de plumones realmente sólo elegí estos que son los tombo los tombo son mis plumones favoritos llevo años diciéndoles esto entonces como no tengo la colección completa había unos cuantos colores que quería la verdad no planeo comprarla eso digo ahorita la verdad pero no me llamó mucho la atención comprar todos los colores así que preferí elegir unos cuantos que sentía que me faltaban en mi colección en general de plumones o colores que me gustaría utilizar ya que muchas veces cuando estoy haciendo algo digo ojalá tuviera este color muy específico entonces elegí estos como podrán ver son muy muy claritos pero son el tipo de plumones que tiendo a utilizar más para hacer journaling y me gustaron muchísimo mientras estaba checando la página de station y paul vi que llegaron estos nuevos colores de monami no les he hecho la reseña la reseña de monami porque no los he probado lo suficiente pero este color me llamó muchísimo la atención ya que no tengo ni un solo plumón de este color según yo entonces como es una punta muy chiquita me va a ser muy útil cuando quiera pues tal vez usar una pluma que sea de este color así que pues es por eso que lo elegí en cuanto vi el color me enamoré más adelante les prometo que les haré la reseña sobre los monami pero todavía siento que no puedo dar muy bien mi opinión con ellos y por último de cosas por escribir elegí estas fibras zaraza saben que amo las fibras zaraza son las únicas plumas de gel que tengo por el momento y las que más me gustan entonces me di cuenta que me faltaba este color una vez que estaba haciendo un apunte con colores verdes me di cuenta que no tenía un color verde así como más oscuro entonces ahora ya lo tenían otra vez en stock así que lo pedí las demás cosas son puras de decoración porque eso son cosas que siento que puedo seguir encontrando que todavía no tengo como que lo suficiente o que tal vez me gustaría tener más cosas por ejemplo este sello de hecho este sello me recuerda mucho a las clases como de primaria de que los maestros tenían su sello y pues ahí te lo ponían en tu tarea o algo entonces este lo elegí porque tiene las fechas y me gusta mucho el estilo de esto para hacer journaling así que definitivamente lo voy a estar usando mucho ya que los sellos que tengo de números no me encantan que no salieron muy buenos pero esto me gustó y de hecho cada vez que lo estampaba me sentía como maestra calificando algo así que definitivamente esto va a tener mucho uso y continuando con los sellos por fin ya pedí unos bloques para los sellos antes utilizaba una tapa de plástico que no era lo ideal ya que estaba como que muy muy aguada y no estaba muy grande así que pedí estos dos tamaños para los sellos ya que es algo que he estado utilizando bastante probablemente se han dado cuenta si han visto los vídeos pasados de journaling entonces pues los he usado mucho y también pedí estos sellos estos son como de los días de la semana la verdad estaba un poquito confundida con ellos pero me llamaron mucho la atención en un principio creí que tenías que como que pintar nada más la zona que querías porque no sé si logra notar que en la parte de arriba vienen números del 1 al 12 y abajo te vienen los días de la semana pero en inglés entonces yo creí que tenías que ir pintando nada más dependiendo de qué era así que si se me hizo un poco confuso en un momento ya después me di cuenta que realmente no es así según yo creo que eso más bien es algo que haces al final entonces probé haciéndolo con un plumón normal utilizo realmente plumones normales para la mayoría de los sellos que utilizo pero pues ya después me di cuenta que no que no 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 funcionaba así de hecho no funcionó muy bien esto de los plumones he usado esta técnica en otros sellos y si pinta muy bien esta vez no sé tal vez porque es nuevo el sello pero ya después sí agarré tinta para sellos y quedó muchísimo mejor y ya fue que me di cuenta que tal vez más bien tienes que tachar el día del mes que le corresponde y el día de la semana tal vez porque podrán ver que ahí están los cuadritos pero aún así incluso si no lo utilizo prácticamente de que si hoy es primero y si hoy es de enero lo puedo utilizar para decoración definitivamente me gusta mucho el estilo y sobre todo el número se me hace muy padre obviamente no pueden faltar las washi tapes me encantan las washi tapes las uso mucho para decorar cuando estuve limpiando mis plumones de sacando los que realmente no utilizaba también saqué varias washi tapes entonces esta vez fui un poquito más selectiva con las washi tapes que elegí elegí muchos colores sólidos porque saben que me encanta ese tipo de washi tapes y sorprendentemente no tengo colores así así que en cuanto los vi supe que los necesitaba las washi tapes son muy delgaditas no tienen muchísimo producto y la verdad no es como que yo utilice mucho así que está perfecto ese tamaño de washi tape eran dos sets y las demás eran individuales obviamente no podía faltar la de cuadrícula y pedí estas dos delgaditas que realmente no tengo muchas cintas de estas pero me gustó mucho el diseño y siento que lo puedo utilizar para muchas cosas esta washi tape me enamoró el momento en que la vi solamente que oh dios mío me dio tanto trabajo encontrar donde rayos es que empezaba y es de limones y esto me inspiró a que el siguiente mes voy a imitar una página que hice en mi primer bullet journal que es con limones entonces me encantó esa washi tape y queda perfecta las de la blanca y la negra podría uno pensar que es como la cinta eléctrica pero no lo es es completamente diferente se siente como una washi tape y también una cuadriculada blanca que se me hizo muy original las otras tres eran como que muy específicas pero me gustaron mucho y continuando con decoración encontré estos stickers que creo que Carla los tiene no me acuerdo pero están muy padres de hecho yo creí que iban a estar plastificados pero en realidad son como papel entonces va a ser muy muy padre y muy útil estarlos utilizando para escribir encima algo que me gusta hacer en mis páginas semanales es poner el playlist de la semana porque escuchó el descubrimiento semanal en spotify entonces va a ser útil utilizarlos para eso al igual que estas notas adhesivas que no son adhesivas es nada más un blog de notas pero es cuadriculado por los dos lados me gusta mucho siento que sirve mucho para darle un poco de textura a tus páginas del bullet journal porque incluso si está tu cuaderno es cuadriculado el ponerle esta encima como que le va a dar un toque más interesante y continuando con las notas estas si son adhesivas y se me hicieron muy padres que es como si fueran las tarjetitas esas de colores de las pinturas no sé cómo se llaman pero ya saben cuáles a cuáles me refiero y de nuevo me gusta mucho utilizar este tipo de cosas para mis páginas del bullet journal esto lo utilizaba sobre todo el año pasado ya estoy confundida con los años pero cuando utilizaba más mi bullet journal utilizaba mucho las notas adhesivas de un solo color para agregarle un poco de decoración a mis páginas es por eso que elegí varias de esas porque hace tiempo que no lo hago y los stickers es algo que realmente nunca compro no sé si se han dado cuenta de eso pero no soy mucho de stickers porque siento que la mayoría tienen como que muy decorados no sé como que no he encontrado unos que me encanten pero estos me llamaron la atención y después descubrí que te los puedes poner las uñas no sé si todos se puedan poner las uñas ya que no todos tienen en la parte de atrás que te los puedes usar una imagen con uñas incluso otros de los diseños que son también chiquitos no te sale pero me imagino que tal vez ha de ser lo mismo no lo sé el punto es que me gustaron mucho porque están muy chiquitos son ya saben que yo no soy de detalles súper gigantescos entonces estas me gustaron mucho me llamaron mucho la atención creo que son de mis primeros stickers los demás stickers que tengo han venido en cajas sorpresas de papelería entonces no son necesariamente de mi estilo así que a ver qué es lo que pasa con este tipo de stickers y esta carpeta la elegí pensando en usar para ahí guardar mis stickers recortes cosas así pero está medio rara la carpeta este creo que mayra también eligió está rara porque es para hojas muy largas en la página si ya me había dado cuenta cómo es que era pero yo creí que podías quitar las páginas bueno los protectores transparentes pero no están pegados a la carpeta según yo al menos por lo que se entiende los dibujitos es que está pegado pero aún así viene una muy buena cantidad así que aquí planeo poner los stickers notas adhesivas de ese tipo de cosas así que más adelante quiero hacer un vídeo medio reorganizando mi papelería mi escritorio así que en este vídeo les enseñaré cómo es que utilizo esta carpeta pero si son de tener hojas muy grandes creo que esto es tamaño oficio tal vez no tal vez más grande esto te podría funcionar y por último elegí este estuche que este es mi estuche ahora para mi bullet journal antes utilizaba el ligit lab para eso pero la verdad no lo sentía muy cómodo como que el ligit lab es más para pocas cosas no sé es extraño pero como tengo mi cinta de corrector y mi cinta de pegamento como que si ocupo un poquito más de espacio así que cuando vi esto dijo que íbamos a probarlo a ver qué tal y de momento me ha gustado mucho estas cosas llegaron hace una semana y apenas es que las estuve probando por eso es que la página de muestras estaba muy desordenada aún así ya saben que yo no soy de hacer las páginas muy ordenadas pero ya me obligé a probar las cosas pero este estuche si ya lo llevo un ratito utilizando y me gustó muchísimo tiene es exactamente el tamaño que necesito porque me obliga a no agarrar muchísimas cosas porque a veces siento que elijo muchas plumas que al final no utilizo pero es es suficiente es perfecto me encanta muchísimo este estuche porque le cabe bastante sin ser gigantesco la parte de abajo la puedes cerrar para que no esté tan profunda pero pues yo sí lo dejé más profundo por eso de las cintas y al final así es pues como quedó me gustó mucho también tiene una bolsita adelante así que ahí puse mi regla queda mucho más práctico así que les recomiendo mucho mucho este estuche son tantos anteriores de romper y sierras y el fin yo te estaba no dicho don más en mí sí